Vemos que a este ritmo es posible que tengamos una utilización de camas de 570 en total, pero estaríamos casi llegando al 100% de utilización de las camas UTI. A una situación de colapso del sistema sanitario pampeano. Por eso es que siempre hemos planificado y siempre hemos tomado, como les decía, cada una de las decisiones con fundamento. En virtud de eso hemos tomado medidas en base a esta situación epidemiológica, en base a esta proyección que estamos haciendo, pero también en base a la facultad que el último DNU del presidente Alberto Fernández nos otorga a las gobernadoras y gobernadores de todas las jurisdicciones provinciales. Hemos tomado la decisión de tomar dos medidas bien claras, y por el término de 14 días, hasta el 30 de abril. La restricción de la circulación va a ser todos los días de 0 a 6 horas. Por supuesto, siempre con la excepción de aquellas personas que están dedicadas a actividades definidas como esenciales, que ya las conocemos hace mucho tiempo. Y lo que tiene que ver con el desarrollo de todas las actividades, quedan habilitadas de las 7 a las 23 horas, con los protocolos en los cuales venían funcionando las actividades económicas, deportivas, religiosas, artísticas y sociales. Y también las educativas, porque siempre hemos defendido la presencialidad de las clases. Bueno, este fin de semana se va a desarrollar la tradicional maratona Pampa Traviesa. Y van a confluir en una competencia cerca de 900 personas que van a competir. La pregunta es, bueno, si lo analizaron, cuál es el riesgo real y si podría haber intervenido el gobierno de la provincia de La Pampa por ahí para que no se lleve a cabo teniendo en cuenta las consecuencias que podría tener. Si bien es un espectáculo que es un espectáculo puntual, una actividad puntual, perdón, para algunos es un espectáculo, depende, no es ajeno al resto del desarrollo de las actividades deportivas. La primera ventaja, y en eso sí una responsabilidad nuestra, que es organizada por el Estado, por el gobierno municipal y el área de deporte del gobierno provincial. No obstante, en este caso de La Pampa Traviesa, que por la información que tenemos nosotros también, ya no son 900, a su vez están divididos en dos días, ya esos 900 hay que retirarlos de los que iban a venir fuera del país, que está prohibido que vengan, no sabemos la cantidad, pero para eso se han tomado medidas muy claras. Al momento de inscribirse, deben presentar el PCR con máximo 48 horas de anticipación negativo. Pero como es una tarea excepcional, es histórica, es un ícono en la provincia de La Pampa, no en la ciudad de Santa Rosa, tomamos todos los recaudos habidos y por haber. Y vamos a tomar todos los recaudos habidos y por haber en caso de que aparezca alguna persona que tenga síntomas de contagio. ¿Seguramente puede hacer ruido? Puede hacer ruido, pero analicemos objetivamente y compáremoslo con el resto de las actividades que están habilitadas. ¡Gracias! ¡Gracias!